El día de hoy padres de familia y un grupo de profesores de la institución educativa o del Jardín de Niños Belén ubicado en el distrito de Santiago salieron en una movilización, pero una movilización de protesta no sino en una movilización para respaldar a la directora y profesoras que están gestionando ante el gobierno regional la transferencia definitiva de los terrenos que vienen ocupando. Sobre el tema tenemos el siguiente reportaje. ¡Felén! 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 de manera peculiar y pacífica los padres de familia del Jardín Belén del Distrito de Santiago, portando vistosas pancartas, hoy se movilizaron a las instalaciones del gobierno regional para respaldar la gestión que se viene encaminando para hacer realidad la transferencia definitiva del terreno que actualmente ocupa la institución educativa inicial. La directora, acompañada por algunas profesoras y representantes de los padres de familia, sostuvieron una importante reunión con la gerente de desarrollo social del gobierno regional de Cusco, a quien expusieron los pormenores del trámite en marcha. Hoy mismo quiero dar a conocer a qué se debe nuestra presencia, nuestra visita a las puertas o a nuestro gobierno regional. Por lo siguiente, señores padres de familia, primeramente queremos agradecer al gobierno regional a través de la gerencia de desarrollo social que el día de hoy nos estamos constituyendo en estas instalaciones para dar cumplimiento a la invitación del oficio expedido por nuestro gobierno regional número 298 con la finalidad de solicitar la transferencia definitiva del terreno a favor de nuestros queridos niños. Bien queridos papitos mamis, el día de hoy estamos aquí efectivamente para solicitar que nos cedan el terreno ya que venimos hace más de 30 años realizando múltiples gestiones a todas las instituciones pertinentes en las cuales no hemos sido atendidos oportunamente. Pero ahora vemos que nuestro gobierno regional y nuestro magister de desarrollo de gerencia social tienen la voluntad política, la buena predisposición de podernos escuchar y seguramente estamos de que nos van a transferir el terreno legalmente. Bien queridos papás, este es el motivo de nuestra visita, de nuestra presencia, el poder estar aquí y venimos a decirle muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad que nos da el gobierno regional. Los padres de familia del Jardín Belén de manera unánime respaldan la gestión que vienen cumpliendo las autoridades educativas de la institución educativa y esperan que el gobernador regional tangibilice el petitorio que data de muchos años atrás. Estaba funcionando más de 30 años sin título de propiedad y esta vez por las facilidades que nos han dado ya hay una comisión que está conversando con el gobierno regional. Entonces nosotros como papás hemos venido acá a apoyar a nuestras autoridades para que se pueda dar esta transferencia del título de propiedad. ¿Cuán importante es tener este título de propiedad para el Jardín de Niños? Nosotros como le indicaba, este jardín ya tiene una trayectoria de más de 30 años y viene funcionando sin título de propiedad y en un espacio muy reducido. Nosotros como papás sentimos que debemos tener un local más grande para que nuestros niños se puedan desarrollar de una manera óptima. Esta documentación se ha estado haciendo desde hace muchos años atrás y esta vez el gobierno regional ha accedido a un diálogo, a una conversación para que se pueda dar esta transferencia. Y es por eso que estamos acá porque estamos convencidos de que nuestro gobierno regional nos va a apoyar. ¿Está en manos entonces del gobierno regional para que les den el título? Así es, está en manos del gobierno regional para que se pueda dar esta transferencia. ¿Dónde está ubicado vuestro local? El Jardín Belén se encuentra al costado de la plazoleta Belén. ¿En los terrenos de lo que es el Hospital Antonio Lorena? Así es, es en los terrenos del Hospital Antonio Lorena que exactamente ahora están a nombre del gobierno regional. Bueno, en realidad lo que ha ocurrido es que el Jardín Belén se ha creado, ¿no es cierto?, en terrenos que le corresponden al Hospital Antonio Lorena. Ahí se ha instalado, bueno, inicialmente para atender, digamos, a los vecinos, a los niños del Distrito de Santiago. Pero han pasado 30 años y están en esa situación precaria, o sea, legalmente están en una absoluta precariedad porque no tienen título de propiedad. Es decir, prácticamente están como alojados ahí, ¿no es cierto?, sin ninguna seguridad jurídica, no hay inscripción, no hay propiedad, no hay nada. Y encima de eso es tan grande la demanda de servicios educativos que el jardín, tal como es ahora, ha quedado demasiado reducido para atender la gran cantidad de niños del Distrito de Santiago que se educan en este jardín. Lo bueno es que ya se han iniciado las gestiones por parte de la gerente de desarrollo social del gobierno regional del Cusco y lo que ahora han ido a hacer los padres de familia, profesores y estudiantes es que estos trámites se aceleren y que si es posible se amplíe, ¿no es cierto?, el área destinado a este jardín para que, digamos, se puedan ampliar también el número de salones, digamos, patio de juegos, en fin, todo aquello que sea necesario para mejorar la atención educativa en el Distrito de Santiago. Y ojo, que este jardín es uno de los mejores en el Distrito de Santiago, eso lo reconocen todos los santiaguinos. Y mucha gente, ¿no es cierto?, todos los años pretende llevar a sus hijos ahí a este jardín, pero como los cupos son limitados, lamentablemente hay mucha gente que también se queda sin poder estudiar en este jardín. Principalmente la calidad educativa que brindan las docentes del Jardín Belén hay que ponderar, Ramiro, y sería bueno que el gobierno regional evalúe este tema, esta situación, para quizás inclusive otorgar un ambiente o ampliar el terreno que actualmente ocupan para dar mayor cobertura a más niños y se puedan...